¡Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichan! En Mediaset tenemos un nuevo reality, sí, conforme estáis escuchando Mediaset ha lanzado el nuevo y misterioso reality que se va a llamar Sola Solo En este reality podemos ver como un concursante va a estar encerrado en una mini casa Podemos decir que es una casita muy pequeña que va a tener solamente un pequeño salón, cocina Una habitación y un baño Y este reality se va a mostrar 24 horas del día a un famoso encerrado en los estudios de Fuencarral Y va a estar completamente solo o en este caso Sola La verdad es que este nombre que ha elegido el programa, pues oye, le viene como niño al dedo Porque por supuesto que significa solo o sola y es que en este caso tienen que estar solos ¿Y cuánto tiempo van a estar? Pues según hemos podido saber que el tiempo que ellos mismos puedan resistir Y que la audiencia quiera que estén allí La verdad es que va a ser un poquito, no sé, enigmático Porque va a ser en un pequeño espacio donde va a estar una persona Y ya decimos que va a estar completamente sola No sé si le pondrán algún tipo de pruebas, si tendrá que hacer alguna cosa en especial Pero lo que sí sabemos es que una de las primeras concursantes Va a ser nada más y nada menos que Anabel Pantoja Sí, la prima de Kiko Rivera En este caso la sobrinísima de la donadillera de Isabel Pantoja Va a ser la primera concursante del programa Y es que ella se va a tener que encerrar y vivir en soledad Delante de las cámaras de televisión Además, sí hay que decir que está muy emocionada con este reto Y está muy feliz ya que a ella le gusta ser querida Que la gente la vea y por supuesto ser el centro de atención Así que imaginamos que en este caso le va a venir a Anabel como anillo al dedo Y por supuesto, nosotros no sabemos qué tal saldrá este reality Pero lo que sí sabemos es que vamos a estar allí Para contártelo todo, todo y todo Lo vamos a cambiar de nombre, vamos a ponerle todo y toda En vez de solo y sola Y nosotros, por supuesto, que ya sabéis que aquí en Johnny Channel Agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel, tu diario, Rosa